No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo a ti A veces de mis abrazos Vigilando aquel momento Que puedas primero Lo guardarán para mí Si pudiera volver a nacer Debería, debería amarte Sonriendo como el cadáver Como el cadáver Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra estudia en la solución En media de la suerte loco de poco se olvidan Por mucho que corten los sueños de la hermosa En el día de la despedida Por esta playa de mi vida Inferna promesa Volvete a ver así Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Como el cadáver Como el cadáver Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra estudia en la solución Más de cincuenta veranos Y ya verás que este loco de poco se olvidan Por mucho que pasen los años de la hermosa vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Que ya no sé Y voy a marcar nuestra estudia en la solución Y un día veas que este amor dejó su vida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años De largo en su vida, su vida, su vida